Hola, me llamo Camila Jaime, tengo 15 años y voy a primero. Hola, me llamo Marisol González, tengo 17 años y voy a segundo. Hola, me llamo Silvia Águeda, tengo 15 años y voy a ser un partido. Hola, soy Marisol González, tengo 14 años y voy a ser un partido. Hola, me llamo Josefina, tengo 14 años y voy a ser un partido. Hola, me llamo Silvia Águeda, tengo 14 años y voy a ser un partido. Hola, soy Miguel Calapeña, soy la reina 2015 y los invito a mi elección reina del secundario 39 que se le cruzará en el Hotel Los Espíos a las 22 horas. Los espero. ¡Suscríbete al canal!